La encuesta del reportero del Nodo a mediados de los 60 confirmaba que San Valentín y el Estados Unidos con un objetivo puramente comercial. A España llegó en 1948 de la mano de Pepín Fernández, el fundador de Galerías Preciados. Él quería que hubiera un día, que hubiera una cualidad que todos los humanos lleváramos dentro y él pensó que era el amor. Este soy yo. Manuel Zafra trabajó en galerías más de 40 años, conoció de cerca las peripecias de estos grandes almacenes y el secreto de sus estrategias comerciales. El beneficio tiene que venir después, es decir, que la compra resulte una alegría más que una obligación. En el día de la madre, un beso y un regalo. Porque de eso se trata, de vender ilusión para que el consumidor compre. El día de la madre, del padre, de los enamorados, sin olvidar aniversarios y rebajas. En el calendario sobran las excusas. Muchos fabricantes lo que hacen es hacer un envase especial, un producto especial, solamente para estas fechas. Por supuesto con un detonante común, el color rojo o la forma de corazón. Y eso, evidentemente, lo que hace es tener un aliciente comercial para los clientes. Un aliciente del que cada vez más se aprovechan otras industrias, como la restauración o el turismo, al tiempo que se incorporan nuevos festejos al calendario del consumo. Como, por ejemplo, el caso de Halloween, que es una efeméride o una festividad que hace años yo creo que en España era muy, muy desconocida y que ahora la hemos incorporado prácticamente ya casi a nuestros hábitos. Prueba de que estas estrategias funcionan es que, dicen, las ventas aumentan hasta un 30%. Es un aprovechamiento, a fin y al cabo, relativo, porque es que si no se consume, lo que se produce no se vende y si no se vende no tenemos riqueza. Y entonces, ¿qué hacemos? Ni la crisis puede, de momento, con el apasionado romance entre San Valentín y el consumo, aunque no hay que confiarse porque hay quien asegura que la pasión, tarde o temprano, se acaba.